Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Bravo y junto a mi compañero Pedro Laura vamos a presentar el taller número 3 de Maestra 90 correspondiente a este segundo semestre. Como modo de introducción, en este siguiente trabajo se busca dar solución a problemas mediante la ayuda material de plataforma de eCampus, más la comprobación de esta con la aplicación simular, las cuales nos piden calcular la longitud de una función a través de integrales impropias. Acá tenemos el problema, donde nos dice que el proceso de fábrica de pernos cuya longitud sigue una distribución continua con función de densidad, donde f de x es igual a 3 partido por x de la cuarta, donde x tiende a 1 y 0 cuando x tiende a menos. Nos piden calcular la longitud media de los pernos producidos en este proceso. Y ahí nos da la función de longitud que es la integral de menos infinito infinito de x por la función de x por dx. Aquí nosotros realizamos la resolución del ejercicio, viendo algunos videos de clase en donde salía algo similar a lo que habíamos visto. Así que aquí yo lo recreí, hice una tablita como lo había enseñado el profesor, donde puse el menos infinito, mi cota que sería el 1 y el más infinito. Y según la retención que salía en las funciones fui calculando, donde mi infinito a 1 vale 0 y de 1 a más infinito vale 3 partidos por x que la cuarta. Pero como es base al infinito, es un valor infinito, entonces buscaron una cota, entonces aquí puse mi punto de retención que es el punto B. Entonces desde 1 al punto B va a ser el punto donde yo voy a calcular, la cual va a valer 3 partidos por aquí de la cuarta. Entonces aquí reescribí la función principal y aquí la desarrollé según los puntos que hay que evaluar. Entonces puse la integral de menos infinito a 1, evaluado en 0 por dx, más la integral de 1 a sin infinito de x por la función que es 3 partidos por x la cuarta por dx. Por ende, aquí la integral de 0 tiende a ser 0, por ende se elimina y en lo que haría solamente esta otra integral. Y como es por parte, o sea por tramo, aplicamos un límite. Entonces aquí aparece la cota que habíamos mencionado ahí arriba, el punto B, donde aquí aplicamos un límite. En donde el límite de B que tiende al infinito de la integral de 1 hacia B, dx por la función que sería 3 partidos por x la cuarta por dx. Aquí por factorización vamos a eliminar esa x con una de la x de x a la cuarta. Entonces se reescribe nuevamente la función y nos queda que el límite de B cuando tiende al infinito de la integral de 1 hacia B, de 3 partido por x al cubo por dx. Aquí podemos sacar el 3 y queda como una constante, queda afuera junto con el límite y se reescribe de esta forma. Entonces nos quedaría despejada la integral, y quedaría la integral de 1 hacia B, dx a la menos 3 por dx. Aquí ya la convertimos, la pasamos a parte de propiedad y en la segunda parte ya integral. Ya aplicamos las propiedades netamente de integrales, donde aquí mantenemos el 3 junto al límite. Y aquí aplicamos una de las propiedades, donde esta x a menos 3 queda por x menos 2 partido por menos 2, evaluado del punto 1 hacia B. Aquí nuevamente podemos sacar el menos 2 hacia afuera, que va a acompañar al 3 y va a quedar como una constante. Y va a quedar menos 3 medio del límite de B cuando tiende al infinito, paréntesis, 1 porque aquí nos va a quedar un 1, partido por B elevado a menos 2, menos este 1 que va a estar evaluado nuevamente en esta función, y nos va a dar 1. Bueno, esto va a dar 0 y nos va a quedar solamente el menos 1. Entonces nos quedaría la constante que habíamos sacado anteriormente, que era menos 3 medios, o sea, era menos 3 medios por menos 1. Al multiplicar esto nos va a quedar 3 medios positivos. Como resultado entonces, o respuesta al problema, yo diría que la longitud media de los pernos es 3 medios unidades de longitud. Nosotros después lo comprobamos con el símbolo, ingresando la función, y el desarrollo que realiza la aplicación es un poco más extenso, pero el desarrollo en sí da calza con lo que nosotros vimos y explicamos en la página anterior, y nos da el resultado final que es 3 medios positivos. Así que con eso nos conformamos de que realmente el desarrollo que nosotros realizamos está muy bien. Y como conclusión, podemos decir que este taller pudimos nosotros constatar de una manera el desarrollo de esta materia para una solución de problemas de ingeniería. Además, a finalizar esta presentación nos permitió adquirir un mejor conocimiento en el desarrollo de ejercicios con respecto a esta materia, el cual nos sirve mucho como aquí de estudio. Y también como último, podremos mencionar que la información que obtuvimos a través de este desarrollo, o a través de fuentes de internet, videos de clases presenciales, de eCampus, Google, y la aplicación de Simbolat. Y aquí tenemos alguna referencia, aquí tenemos la página de Simbolat, los videos de clases que son los videos que sube el profesor a la plataforma, y más el material de apoyo de eCamp como guías y otras informaciones que tenemos. Bueno, eso ha sido todo por hoy, ese ha sido nuestro video, y espero que les haya gustado. Ha sido todo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.